Presidenta, bueno, presidenta autonombrada es doña Ana María Lenis, es la loteadora del Niño Salvador. Había una reunión donde nos pidieron 50 bolivianos por afiliación, para afiliación para un alcantarillado que está haciendo COSAL, que si no pagamos los 50 bolivianos no nos va a llegar el alcantarillado. Ya me han hecho pagar, ya me han sacado a mí, diciendo que nos estamos afiliando para agua, para alcantarillado, para ripio, todo va a venir, así ha dicho, entonces yo le he tenido que dar, las vecinas me han dicho, ¿cómo vas a dar si no es eso que ya está aprobado? Aquí para el agua también el señor nos está entregando. ¿A ustedes les parece que esté mal este cobro? Sí, además ella es dueña, entonces, presidenta también igual se había nombrado, dice, el día sábado, nosotros no sabemos eso. Usan el nombre de la alcaldía y usan el nombre de COSAL, habría que preguntar a COSAL si él no ha autorizado a los dirigentes que saquen 50 bolivianos para dar servicios básicos, inclusive están sacando para un estudio, ¿no?, para dar agua potable en la zona. Yo quiero decirle a los vecinos que hay un estudio y una ejecución garantizada por el municipio, donde ha firmado el doctor Johnny Torres el proyecto, ya del estudio de diseño final y su ejecución, donde no se cobra ni un peso, ¿no?, hablamos de Che Guevara, hablamos de Niño Salvador, hablamos de Barrio Bicentenario y hablamos de Corazón de Jesús y hablamos de Independencia 4 de Julio. Ellos ya tienen estudio, el diseño final de agua potable y su construcción también ya está garantizada, entonces, los dirigentes que están pidiendo un extra de 40 bolivianos para decir que un estudio, ¿no?, están haciendo una estafa a la gente, tendrán que en su momento devolver toda la plata que han sacado a todos los vecinos con esas mentiras, ¿no?, diciendo que tienen que pagar un estudio de agua potable, entonces, están metiendo en serios problemas. ¡Gracias!